Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Battlefield 1. Bueno, vamos a incorporarnos, yo diría que... Alpha, ¿cómo lo ves? Yo diría que en Alpha... ¿no? Vamos a salir desde Beta. ¿Ya estamos perdiendo? Si ni siquiera ha comenzado. Oh sí, estamos perdiendo por 200 puntos. O sea, que ha comenzado una partida. Ok, ya está. Ya había sido iniciada. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Mira qué buen tanque ese, ¿eh? O sea, ya está esto perdido. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Vamos de aquí. Pero bueno, sirve para calentar motores. ¿No? No sé, es un avión súper bajo, ¿eh? Bueno. Esto está terminado. Vamos a disparar. Vamos a disparar un cañonazo ahí. Oh, no me dio tiempo. No me dio tiempo de disparar, pero había apuntado ya. Vale, vamos a empezar con esta nueva, donde ya comenzamos perdiendo, pero... Pero, 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 a ver si hay algún avión nuestro, ¿no? Pues nada, vamos a salir desde E. Hemos tomado el objetivo de Ida. Vamos desde E. Venga, vamos. No está cayendo uno. No está cayendo uno. Marcamos el avión. Uh, qué bueno. Este avión cayó, y estos dos cayeron por aquí. Vamos a buscarlos. Cayeron por aquí. Dale, rompe. Ay, ¿no está? Vi uno. Ah, míralo. Uh, me mató uno. Pero a este lo maté. A este, creo que lo maté. O no me contó. No me contó, no me digas. Ese venía atrás. A ver, venga. Es que me he ido hacia el río. A buscar. Ah, no me contó. Pero si allá hay alguien. Bueno, venga. Ah. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Hemos perdido el objetivo eco. Desde el puente. Desde aquí me disparó. Mira, voy a salir de aquí. Hemos perdido el objetivo delta. Vamos. A ver. Hemos tomado el objetivo bravo. Y vengan a no ser ingeniero. Para no reparar el tanque. Por ejemplo, me meto de ingeniero. Y así lo reparo. pero bien y lo vi que es lo peor mi cadáver está aquí vamos de aquí estamos perdiendo el objetivo bravo no 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 qué pasa ya estaba esto era un filoso toma muere muere nada bueno lo he herido pero ayude ayude a eliminar a los asquerosos y puede volar contigo venga dale no te suicides no sentí apenas comenzando vaya por dios qué manera de iniciar a ver vamos a ver de aquí qué manera de iniciar vamos vamos a echarle hemos perdido el objetivo al hemos perdido el objetivo no lo he herido pero no lo he matado bueno vamos perdiendo por cien puntos bastantes puntos pero todavía el todavía queda juego por delante vamos a ver si podemos remontar si pudiésemos remontar fuese un puntazo espera no lo he dejado espera quería hacer el interior no lo he dejado solo no lo he dejado solo asqueroso vamos a echarlo para atrás ok, vamonos ya que tengo gente conmigo así puedo, por aquí puedo pasar vale vamos a intentar vamos, disparen bueno, lo he intentado lo he intentado aquí hay otro, pero yo podría ser ingeniero mira, con ese doy apoyo y vamos a salir desde aquí hay bastante gente vamos a hacer las municiones pero hay algo raro la gente de un balazo te mata yo de un balazo no puedo matar es raro estamos perdiendo a Charlie yo creo que a Charlie no lo salvamos está rodeado mira ah, bueno hemos tomado el objetivo Delta si, Charlie ahí viene gente ahí viene gente de los nuestros nos llevan ya 160 es una burrada es el doble no, no, no es un caballo 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 todo lo que veo con figura humana con pseudo figura humana le doy cambia, policio estamos perdiendo el objetivo Delta vaya por dios este me mató pero matado vamos a ver si puedo aparecer en el avión pero por favor no te suicides por favor no te suicides venga, donde esta atrás hay uno atrás hay uno nooo nooo no puede ser ah ya te ha aparecido vamos a ver el Delta a ver fíjate lo que tengo el arma que tengo ahí está con esto lanzo granadas miran ya vi que había una granada ah no bueno vamos con este otra vez bueno vamos con este otra vez en Delta que mal voy muy mal 11 veces me han matado ya ha empezado a disparar el tanque ahí miralo oh estamos perdiendo el objetivo Delta vaya por dios vamos con este otro doscientos y pico de la diferencia aquí esta la vamos a perder porque está llegando y viene un carro y viene un carro y viene un carro y viene un carro que arma es esa con telescópica oye me gustaría tener una una arma diferente bueno vamos a salir de aquí hey no 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 avión bueno nada salimos desde aquí tenemos una aeronave en camino bien sube a ver hemos perdido el objetivo Delta no no vamos por la mitad y el enemigo lleva ventaja mucha ventaja mucha gente mucha gente bien que la llena esta la otra esta la otra nave hemos tomado el objetivo este es nuestro no ha llegado nuestra aeronave que le dispara no aparece la puedo destruir quiero matarlo Venga, hace que matarlo, a este creo hace que matarlo donde está, creo que ya lo mataron, vale, ahí está la nave donde está. De nada más así nos ayuda, porque de verdad estamos fatal, yo voy fatal, si hubiese matado yo más, a este por ejemplo. Vamos. Más tareas, se está ahí tirando suelo. Ahora, vamos. No, 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 no. No he matado a ninguno, voy de último. Oye, en la nave está gigante, ¿no me puedo montar? Pues parece que no. ¿Y el avión? No. ¿Y este avión? No. Y pues nada, ¡hey! Un Panzer. Vámonos. ¿Cómo es este? Ok. Vale, este es un bicho gigante. Este es un bicho gigante. Vamos a ver si puedo ayudar un poco al equipo. Voy a intentar entrar por aquí, pero con ayuda de los compis. No. 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 Ahí delante veo alguien, ¿eh? no hay nada más nadie venga sube vamos a intentar subir venga voy a intentar subir, aquí me faltó ser ingeniero muere desgraciado vamos dentro vamos dentro el falso fue ser ingeniero el que me puede hacer bastante daño es un avión vamos a intentar agarracharle vamos a reparar hemos perdido el objetivo delta no te quedes atropado vale, ahora tengo un muerto a mi favor, ahí va un avión que me puede hacer mucho daño hemos tomado el objetivo vamos a delta mirame esto mirame esto vamos a reparar rápido parece que puedo reparar y me voy de aquí no puedo, no puedo reparar aquí voy a esconderme porque no puedo, no puedo más ya qué pena qué pena tenía que esconderme yo sé que tengo que esconderme siento mucho de verdad tuve que buscar un sitio donde esconderme para reparar y no, no pude no conseguí nada me metí en una trampa yo solito me voy en caballo me metí en una trampa yo solito venga Alex, vamos vamos me metí en una trampa yo solito al meterme dentro pensé que podría hacer algo mejor sorprender a alguno allí pero nada vamos 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 no a cañonazo me voló estamos perdiendo el objetivo charlie a cañonazo a cañonazo me voló ¿puedo montar en tu avión? estamos perdiendo charlie vamos a entrar en charlie a ver si puedo ayudar mira aquí molé uuuh está cayendo el avión uuuh fatal 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 por cierto estoy jugando la campaña pero no voy a subir porque es bastante larga la campaña hay capítulos bastante largos no no vale la pena no no lo que es para eso hay que ver el objetivo en la parte de este Me escuchan los dos balazos. ¿Dónde están? Eso asqueroso. Yo tengo otro tanque. ¿Y a este? ¿O nuestro? Vamos, vamos, vamos. Yo te puedo ir reparando. A ver, ese pequeñito no. No, 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 no. Hemos tomado el objetivo alfa. Vamos tomando muchos objetivos, pero al final vamos a perder. De hecho estamos perdiendo. Venga, Alex. No hay esa granada, a esos cañones. ¿De aquí? Venga, no sé. ¡Pum! Para adentro. Hemos perdido el objetivo alfa. Vamos, vamos, vamos. Pensó que se había salvado. Pensó que se había salvado, pero aún no me ayudó. No me vio. Y yo estaba cargando. Sentinela, cerca de tu posición. Sentinela. Si se lo consigo. Bien. Capturando. Venga. Venga. Capturado. 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 No me voy a dejar una granada. Vamos arriba otra vez. Uh, derrota. Bueno, pues nada. Lo voy a dejar hasta aquí. Hasta la próxima. Nos vemos. Dale like. Coméntalo. Y compártelo. Chao. No me voy a dejar. 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 Gracias por ver el video